Media vuelta y sacude duro No te quite ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza y sacude duro Para salir a una locura Morena, réllame a un lado Y que hay pachica pegado Quiero perder el futuro Para salir a una locura Morena, réllame a un lado Y que hay pachica pegado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Culturo, vamos a danzar Culturo, hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Se llama Morena, loira Venga a danzar Culturo, hoy, hoy, hoy La mano arriba Cintura sola Dame media vuelta Danza, culturo No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza, culturo La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, culturo No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza, culturo Balanza, que es una locura Morena, réllame a un lado Y que hay pachica pegado Quiero perder el futuro Balanza, que es una locura Morena, que es una locura Morena, que es una locura Venga a mi lado Ninguém va a ficar parado Oh, 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 oh Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pa' quebrar Culturo Vamos danzar Culturo Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja morena No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza, culturo La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, culturo No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza, culturo Aionix